Hola, bienvenidos a nuestro segundo avance. En instantes, en el equipo que juega en todas las canchas, seguirá siendo líder Metapan después de disputar la fecha 13 ante su similar dragón. Chala Tenango recibe a los cocoteros de Sonsonate. Luego de ganar tres puntos, de la fecha pendiente continuará esta racha águila, hoy ante limeño. No te olvides a las 9.30 pm por Canal 21. Fanáticos Plus. Opina en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Fanáticos 21. En Facebook, Fanáticos con el signo más. En Instagram, arroba Fanáticos 21.